ya viste el intro es un video muy rápido puede que veamos miui 13 ya en la próxima semana quien sabe se va a llevar a cabo la conferencia de desarrolladores de xiaomi la mi developer conference la próxima semana y en estas developer conference hay esos carros que pasan aquí en verdad no ya ya fue ya fue gracias por eso en verdad odio estar tan cerca de la carretera hace que todo suene horrible estas conferencias las utilizan las empresas para mostrarle a los desarrolladores funciones nuevas que están agregando a sus sistemas operativos para mostrarle nuevas aplicaciones nuevas versiones de diferentes sistemas o de capas de personalización y es muy probable tan y como mencionan aquí en púnica web que veamos miui 13 lanzado o más bien anunciado no lanzado anunciado perdón en la mi developer conference en la conferencia de desarrolladores de xiaomi si es así creo que se están adelantando bastante por le que nos la presenten ahorita y que a partir de enero febrero ya tengamos las primeras imágenes o primeras muestras de cómo se ven las betas de esta miui 13 lo cual indicaría una actualización por ahí de febrero marzo abril incluso a miui 13 para los primeros dispositivos y ojalá y equipos como el redmi note 8 también no tengan que se supone que si debería llegar hasta el 13 para para más tardar no como siempre yo le voy a estar dando cobertura aquí a todos estos temas de actualizaciones también de equipos de reviews de unboxings todo eso lo que engloba el canal de drtec tv y por cierto si no has visto ninguno de los vídeos del canal y este es el primero al que llegaste por alguna razón tal vez es porque no estás suscrito aquí abajito está un botón dale clic dice suscribirse ya que llegas suscrito ya estás suscrito al canal y activa las notificaciones con la campanita que está al para que te lleguen las notificaciones de los vídeos no que se suben aunque youtube ha estado fallando mucho mucho varios ustedes me avisan de algo y les digo oye ya ya abro ya está el vídeo y dicen es que youtube no me avisó te puedes dar diario una vuelta aquí en el canal a partir de las 4 o 5 de la tarde ten por seguro que va a haber un vídeo aquí listo para que tú lo puedas ver diario estamos teniendo contenido para ustedes que otra cosita quería yo mencionar pues nada que esperemos y si si va a presentar xiaomi una nueva versión de su sistema operativo sea una versión bien sin bugs y que en verdad le agrega funcionalidad al dispositivo y que por favor le hagan un poquito menos pesada que mi y 12 que sabemos que gasto un poquito más de batería es un poquito más intensa en la ram y que está bastante fragmentada en el hecho del hecho de que no todas las funciones llegaron a todos los equipos ojalá y esta sea una versión más uniforme sin tantos detalles sin tantos para este equipo no va a estar para este equipo si va a estar etcétera 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 hay que estar atentos cualquier cosa yo les avisaré aquí en el canal y en la pestaña de comunidad donde por cierto hacemos encuestas estoy publicando imágenes les doy adelantos de vídeos y es una buena manera que puedas interactuar conmigo y dejar ahí tu opinión algún comentario si no contesto todos es porque a veces estoy en la hora del trabajo y en muchos comentarios intento contestar los más que pueda los primeros 20 30 minutos de un vídeo y ya después de ahí tengo que ponerme a hacer otras cosas pero sin duda los estoy leyendo en todo todo momento gracias por haber distribuido gracias por estar aquí espero te haya gustado nos vemos muy pronto en lo próximo no olvides suscribirte y darle like a este si te gustó para que más personas lleguen aquí lo encuentren gracias que tengas un excelente día viernes y nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y